Estamos con Oliver Komlitt, integrante del colectivo de comunicación Media Ninja, argentino, pero radicado en Brasil hace varios años. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estás acá, entre otras cosas, para cubrir lo que fue el domingo electoral y la última semana, el cierre de la campaña hacia las elecciones para presidente aquí en nuestro país. ¿Cuál es el trabajo que pudiste hacer? ¿Cuáles son las sensaciones que te llevas de estos días? Bueno, para nosotros fue como importante venir en este momento a Argentina porque el proceso que se está viviendo acá es muy especial y muy importante para toda la región. Con todo lo que pasó en estos meses en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, en Chile, Argentina está mostrando una salida quizás diferente que puede cambiar, puede iniciar el inicio, nosotros le decimos como una virada, como el cambio de las olas, de las energías que están circulando por América Latina con toda esta onda que vino de gobiernos neoliberales, el fascismo, especialmente en Brasil. Estamos en un momento de mucha resistencia y acá, a partir de toda la lucha que se dio durante cuatro años en las calles, como con los movimientos sociales, el lugar que tuvo el feminismo y todo, nosotros vemos como un proceso muy interesante que eso se conforma en un frente, como fue la expresión que tuvo el Frente de Todos, y que gane las elecciones y muestre una salida democrática, una salida a través de la política. Entonces, eso se fue viviendo en toda esta semana que estuvimos haciendo la cobertura y el domingo también estaba muy presente. Y para afuera fue un momento como muy especial, había mucha emoción de lo que estaba pasando en Argentina, mucha emoción con el resultado, no estaba tan enfocado como quizás estaba acá en la diferencia de puntos, en cuanto sea así o no. Allá fue como que decían que Argentina haya vuelto a elegir un campo de progresismo democrático a vuelta de los derechos, que estén volviendo a hablar de la región, que se vuelva a defender a Bolivia el proceso que se está viviendo. O sea, que en los primeros posicionamientos ya vuelva a haber un Lula libre, por ejemplo, esas expresiones, y empieza a trazarse nuevamente un eje diferente al que estaba siendo construido por el neoliberalismo, para volver a tener como la patria grande una comunicación. Y para nosotros, narrativamente, es muy importante estar contando que eso está pasando en Argentina y tuvo mucha repercusión la cobertura que hicimos en Brasil, porque la gente está en un momento de mucha resistencia, un momento muy duro, con lo que se vive con Bolsonaro y con todas las crisis que se están pasando allá. Entonces, que en países hermanos haya procesos que traen esperanza, que traen alegría, que traen ilusión, eso es fundamental. Te iba a preguntar justamente eso. Nosotros vivimos con muchísima atención lo que fue la elección que llevó a Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Entonces, vos contás que allá también se estaba con un ojo puesto en lo que pudiera ocurrir acá este domingo. Sí, sí, porque es un momento... A ver, la elección fue muy dura, todo el proceso que llevó a Bolsonaro al poder, ¿no? Porque tiene que ver con la construcción de un golpe que se viene gestando hace muchos años, el golpe que se le dio a Dilma, un golpe institucional, mediático, y también lo que vino después con el gobierno de Temer, y la construcción aparece como... Se abre una caja de Pandora, ¿no? Nadie esperaba la salida de un Bolsonaro con esas características, ni siquiera creo que el propio establishment. Sin embargo, el propio establishment, cuando ve que Bolsonaro va a ganar, endosa y va junto, entonces están todos los poderes juntos, con un proceso de fascismo popular muy grande, populismo, ¿no? De derecha, fascista, y con un proceso de mucha resistencia, ¿no? No ha sido, digamos, hemos luchado mucho contra el golpe, hemos luchado mucho contra Bolsonaro, seguimos luchando, estamos en un momento de mucha resistencia, y quizás es un momento donde necesitamos, por lo menos eso es lo que nosotros estamos haciendo desde Media Ninja, de fuera de ello, necesitamos como sinergizarnos, energizarnos, tener cosas que nos estimulen, tener cosas que nos unan, que nos den ilusión para continuar peleando. Entonces, lo que está pasando en Argentina, que aparezca así como una ilusión de, de, ah, mirá, fueron solo cuatro años, se puede dar vuelta, ¿viste? Nosotros estamos en el primer año del gobierno de Bolsonaro. Entonces, como ver que Argentina logró, a través de la lucha en las calles, a través de mantenerse en pie, a través de la organización de los movimientos sociales, de la organización del feminismo, de las diversidades, un montón de sectores de la sociedad que siguieron en pie, lograron en cuatro años cerrar un ciclo que parecía que iba a ser eterno, ¿no? Como cuando parecía que iba a ser una cosa que no iba a terminar nunca, y no, fueron cuatro años. O sea, a través de la democracia y a través de la política, no es la negación de la política, ¿no? Claro. La salida a través de la política dio un campo, una posibilidad de ver ahora cómo vamos a enfrentar un nuevo ciclo. Te pregunto esto como integrante de un medio de comunicación, de un colectivo de comunicación. En Argentina, cambiemos, llegó al gobierno apostando, y gobernó también, apostando muy fuerte a los medios de comunicación, a distintas estrategias, a distintas campañas. Pero finalmente, la política, un gobierno muy malo, una economía desastrosa, le dio este revés que sufrió ahora en las urnas. En Brasil también hubo algo de eso. Ustedes hicieron una, digo, desde Medianilla, se hizo una campaña muy fuerte también para intentar impedir que Bolsonaro llegara al poder. Pero finalmente llegó, digo, ¿qué es lo que estás viendo de la disputa que hay entre la política y la comunicación? O las distintas estrategias de comunicación. Creo que es un escenario muy cambiante, ¿no? Para empezar, Bolsonaro y el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que gobierna a través de las redes sociales. Y no tiene una estrategia de alianza con los medios empresariales o tradicionales, sino todo lo contrario. Él acusa a los medios tradicionales de comunistas, o sea, dice que la red Globo es comunista, que Folia de San Pablo es comunista. Y entonces, como bueno, él usa sus redes sociales para comunicarse de forma directa. Entonces, toda la disputa que veníamos dando desde, digamos, movimientos como Medianinja, el medioactivismo, campos que entendían que en las redes sociales hay un campo de disputa, no era solo desde el campo de izquierda, democrático, de los movimientos sociales. Es una disputa que está dada también de la derecha, ¿no? Y ellos tienen mucho más recursos. Ellos invirtieron durante la campaña millones y millones de dólares, que no era solo de Estados Unidos. Venían con el proceso conectado con Steve Bannon, con todo un proceso global que está sucediendo, ¿no? De ese uso de las redes sociales para generar fake news, para generar confusión en la población. Y a partir de ahí, como tener apoyo para diferentes proyectos, todos con un lugar común de, digamos, como políticas, digamos, como muy... Es como un populismo, porque también se monta un poco sobre el antisistema, ¿no? De derecha, desde la derecha. Y desde el campo democrático venimos trabajando del tema de comunicación y redes sociales para disputar. Nosotros, cuando fue la construcción del golpe a Dilma, como era un golpe mediático, o sea, estaba construido, era jurídico, pero tenía una pata mediática. O sea, la Red Globo, todos los medios empresariales de Brasil cumplieron un papel muy importante. Nosotros teníamos un papel muy importante también para hacer las contranarrativas y para mostrar que había la gente en la calle luchando. Eso llega, digamos, a todo el proceso. Eso se consolida el golpe, avanza. Cuando viene Temer, bueno, fue un gobierno que fue de transición, pero que hubo mucha lucha y muchos retrocesos. Temer fue un gobierno que retira muchos derechos. Cuando vienen las elecciones, se va a jugar un campo de disputa donde, nuevamente, la comunicación era fundamental. Pero un día, o sea, pocos días antes de la primera vuelta, se hace el Elinaun. Fue un movimiento masivo. O sea, fueron millones de personas realmente en la calle. Y ellos logran hacer como una toma de judo y te dan vuelta la cosa. O sea, una cosa que era masiva y que tenía que pegarle y hace aumentar puntos a él. Porque a través de fake news, a través de imágenes donde mostraban cosas que no eran, dialogan con su base evangélica, empiezan a mostrar como, ah, están quemando virgen, no sé, como hacen unas locuras así. Aparte, no tienen ninguna vergüenza en mostrar, o sea, en mentir. Y entonces, cuando vamos a la segunda vuelta, nosotros empezamos a pensar otras estrategias. En cómo podemos tener estrategias a partir de la movilización de las redes sociales, pero también en la calle. Y fuimos a una estrategia que se llamó Viraboto, que fue como la idea de recuperar el cara a cara, ¿no? Como impulsar a la gente a que fuera a salir a pelear los votos cara a cara, uno por uno. Entonces se generó, pero se generó como una ola de momento de la gente volviendo a salir a la calle, recuperando, porque había mucho miedo, había mucha violencia, entonces la gente tenía miedo de salir a la calle. Entonces como que se logró por lo menos romper eso y volver el cara a cara a la discusión, armar una mesa con un café y torta y la gente se sentaba en la plaza y se ponía a discutir. Y eso lo hizo como todo el país. Y fue como la narrativa que inclusive tomó la campaña de Adad y de Manú. Y terminó siendo una narrativa que generó una recuperación. O sea, no se llegó a ganarle a Bolsonaro, pero sí dejó a la gente más preparada para el ciclo que se venía. Y eso fue muy importante. Hoy por hoy las redes sociales tienen un campo de acción importante para que la gente se mantenga conectada, estimulada, disputando. O sea, el gobierno todo el tiempo es un gobierno que te tira como bombas todo el tiempo. No para. O sea, y un ministro sale y dice una barra basada, al mismo tiempo te están haciendo un proyecto de retroceso en jubilaciones, al mismo tiempo, o sea, varios frentes. Entonces todo el tiempo tenés que estar como rebatiendo, mostrando. Y eso es como una batalla constante, digamos, que se da sobre todo en las redes sociales, porque ellos lo hacen a través de las redes sociales. Los grandes medios hoy por hoy ocupan un lugar medio, a veces te juegan a favor, te tiran las informaciones, le tiran una bomba a Bolsonaro, de repente van negociando también. Hay toda una disputa interna entre lo que son los medios, que son dueños evangélicos, y Globo, por ejemplo, que es un grupo. Entonces como hay mucha disputa interna, eso también se expresa. Pero bueno, nosotros aprovechamos todo lo que viene para golpear y para generar. Y sobre todo estamos en un momento que estamos reconectando nuestras redes en todo el país. Somos un colectivo que tiene casas colectivas. Hacemos una conexión de abajo para arriba, como conectando a la juventud, desde la cultura, desde la comunicación. Y es un momento que estamos como resinergizándonos, recorriendo el país y reconectándonos para estar en pie. Ahora te voy a preguntar sobre el trabajo del colectivo Media Ninja, que tanto impacto genera a nivel global también. Pero bueno, mencionaste la disputa de Bolsonaro con Globo. En las últimas horas hubo una denuncia implicándolo en el asesinato de Marielle Franco. Grabó un video, vos decías, habla directamente por sus redes con la gente, grabó un video en el que se lo ve desencajado, hablando contra el gigante de medios de Brasil. Ustedes hicieron una campaña muy fuerte por la causa de Marielle Franco. ¿Qué es lo que ves ahí? Sí, a ver, para empezar a entender que lo que pasó con Marielle expresa, digamos, es un hecho grave, nosotros lo denunciamos desde el primer día y todo el mundo sabe la magnitud que eso tuvo, pero estuvo claro desde el primer momento que se empezó a ver quiénes eran los ejecutores del crimen, que tenían que ver con las milicias, se empezó a ver también la relación clara que hay entre la familia Bolsonaro, el clan Bolsonaro y las milicias. Eso es evidente, eso no lo niego, o sea, es imposible negarlo. ¿Qué son las milicias? Las milicias son como paramilitares, pasa que en Brasil la policía es policía militar, entonces los paramilitares serían las milicias, o sea, son fuerzas del Estado que por fuera del Estado hacen su trabajo privado, contratados o con su propio sistema de poder y que hoy en día en Río de Janeiro especialmente hay una disputa territorial muy grande, ellos controlan mucho territorio. Surgió inicialmente como una especie de lucha paralela contra el narcotráfico, pero que después se terminó transformando en otra fuerza mafiosa, con mucho más poder porque son profesionales y que controlan territorialmente y definen el juego de la política también, ellos autorizan quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato en los territorios, sobre todo en Río de Janeiro particularmente. Y la familia Bolsonaro está íntimamente relacionada, de hecho el histórico es con todas las partes, todas las facciones de las milicias, ellos cuando fueron legisladores, los hijos y tal, les daban premios a los tipos que eran los jefes de la milicia, ya es. Y los asesinos que apretaron el gatillo del asesinato a Marieli, uno de ellos vive en el mismo country que Bolsonaro, por eso está todo este caso de Globo, pero no solo vive en el mismo country, sino que tiene fotos con el hijo, abrazado, aparece abrazado con Bolsonaro en una, y Bolsonaro te dice, ah, en mi country todo el mundo se quiere sacar foto conmigo, te la zafa por ahí, pero la relación es como bastante evidente. Y ahora lo que aparece es un indicio de un testimonio del portero del country que en el día del asesinato de Marieli, uno de los dos asesinos va a la puerta y pide para pasar a la casa de Bolsonaro. Y el portero dice que él llamó por el comunicador a la casa y que Bolsonaro habría liberado para que pase. Hay una contradicción ahí, hay que ver, porque Bolsonaro estaba, en teoría estaba presente en Brasilia, está registrado su presencia, pero también hay que investigar todo eso, porque puede haber estado todo armado también. Y también lo que es claro es que más allá de si fue Bolsonaro o no, primero tenemos que saber por qué pidió pasar a la casa, cuál es la relación en ese día, el día del crimen, y tenemos que saber quién mandó a matar a Marieli. Esa es la pregunta fundamental. No puede ser que un año y medio del crimen de Marieli, que es un crimen con la magnitud, es un magnicidio casi, porque era una mujer en función que estaba con su cargo y que fue asesinada brutalmente con 14 tiros en la cabeza. O sea, y un asesinato profesional, con un nivel de todo el montado, es con un auto clonado, es un asesinato que cuesta millones. O sea, no es un asesinato que alguien dijo, anda y hacelo, fue planificado. Entonces, y esto expone también, principalmente es eso, que es un gobierno que está íntimamente relacionado con una estructura mafiosa de las fuerzas paramilitares. Entonces, más allá de la relación puntual, que hay que explicar dónde estaba Bolsonaro, qué dijo Bolsonaro, cuál era la relación y cuál es la relación con este asesinato. Más allá de que haya una operación de la televisión, en este caso, hay algo para averiguar ahí. Porque después, o sea, más allá de si ese testimonio, después hay que verificarlo, hay un montón. O sea, la justicia tiene que actuar y la Corte Suprema ahora, cuando menciona al presidente, esto va directo a la Corte Suprema. Entonces, ahora la presión es para que la justicia actúe. Una justicia que en Brasil ya ha mostrado, digamos, como una inconsecuencia y, digamos, como muchas veces, decisiones contradictorias, pero que hay que estar presionando todo el tiempo porque esto necesitamos, la sociedad necesita saber quién está gobernando Brasil. O sea, y qué relación tiene con el crimen organizado. Ahora sí, algo de lo que empezabas a comentar anteriormente, ¿cómo le contás vos a alguien que no conoce qué es el colectivo Media Ninja, qué es el medio activismo en general? Te escuché decir, nos interesa hacer, sobre ese hacer, generar conocimiento, pero para que otros lo tomen y lo adapten, lo rompan y lo vuelvan a generar. Contame un poco cómo presentas esta idea. Somos una, hoy en día, o sea, Media Ninja hoy en día es un medio, digamos, popular, alternativo, que viene de abajo. Nosotros decimos medio activismo porque nos gusta más que esa idea de alternativo, ¿no? La idea de entender cómo, a través de los medios de comunicación, como herramientas para el activismo. Para el activismo por los derechos humanos, para el activismo por una sociedad diferente. Nosotros somos un movimiento social que viene de la cultura y la comunicación. Media Ninja fue un movimiento que surge en 2013 como medio, pero que viene de un proceso anterior de 10 años de construcción de redes, de colectivos, de gente que hacía festivales de música, en casas colectivas, con una moneda propia, o sea, con toda una tecnología social propia y que a partir del desarrollo de metodologías de comunicación en redes sociales, en tiempo real, generamos como un sistema de comunicación que lo usábamos en los festivales y que en determinado momento, cuando vamos a San Pablo a ocupar, porque nosotros venimos como de Brasil profundo, ¿no? Yo soy argentino, estoy hace 6 años allá, pero es un movimiento que viene de ciudades como Cuyabá, que es la frontera con Bolivia, o del Acre, que es en el norte, en el Amazonas, o del sur. Y en un momento se decide ir a disputar el poder político, económico y simbólico que hay en una ciudad como San Pablo, y cuando se llega también empieza a haber una relación diferente con las calles, ¿no? Empezamos a decir, che, esto que hacemos lo podemos llevar a la calle. Y esa relación entre una forma de cubrir, entre una estética que venía de la cultura, de los festivales, y una dinámica en tiempo real con la dinámica de la calle, es lo que crea Midianilla y eso explota enseguida, ¿no? Como en 2013 hay un proceso social que se llamó Las Calles de Junio, muy parecido con lo que está pasando en Chile, con otras dinámicas, porque era el gobierno de Dilma, no hubo ese nivel de represión y tal, pero era a partir del aumento de pasajes, hay un estallido social, juventud que sale a la calle, ocupa Las Calles, y nosotros ya teníamos una red de comunicadores en todo Brasil, que era la red de festivales, digamos, que conectados, ya estábamos como con toda la experiencia y con toda la red montada para cubrir y para cubrir un proceso masivo como que estaba sucediendo. Y como teníamos un lenguaje que era más pop, que dialogaba más con el lenguaje de las redes sociales, y como éramos muy rápidos, eso rápidamente reflejó el deseo de la generación, ¿no? Como que contó lo que estaba pasando en tiempo real y por eso empezamos a tener como mucha repercusión en la cobertura que estábamos teniendo. Pero esto no se entiende si no entiendes todo este proceso de atrás de haber construido una red de colectivos, de tener nuestras propias casas colectivas, de ser dueños de nuestro tiempo también, que eso es fundamental, ¿no? Estamos dedicados 100% al núcleo duro de Ninja y de Fora Duage. Y esto, bueno, después del proceso nos trajo una relación muy fuerte con los movimientos sociales. Nosotros construimos no solo haciendo las coberturas, sino también con procesos de formación. Nosotros formamos a los equipos de comunicación de muchos movimientos sociales para que se actualicen sus lenguajes, para que aprendan estas herramientas. Y entendimos que era muy necesario en todo el ciclo del golpe, o sea, la conformación del golpe, ponernos en la base de todos los frentes de lucha contra el golpe. Entonces hicimos todos los flyers de todas las movilizaciones, hicimos coberturas de todos los actos en todo el país. Teníamos una red muy grande, ¿no? De comunicadoras y comunicadores que organizados en chats online van mandando contenidos. Y hoy por hoy también nuestra página que tiene nosotros en total en todas nuestras redes de seguidores, tenemos 5 millones de seguidores más o menos. Y en una semana muy fuerte, no sé, una semana que haya algún hecho importante, la semana del impeachment o algo así, nosotros tenemos interacciones muy elevadas con 40 millones de personas. Entonces hoy por hoy Media Ninja es como un hub que recibe también mucho contenido. O sea, no solo tenemos nuestros colaboradores, sino que hay mucha gente que manda inbox o por mail o por inbox o por canales. Se involucran, no solo consumen lo que ustedes difunden, sino que se involucran. Y nos dicen, che, ¿puedo hacer una cobertura? Hubo una idea desde el principio de que no importaba y era importante perder el control. O sea, como que cualquier uno, o sea, sella ninja, cualquier uno podía agarrar un celular e ir a hacer una transmisión y así empezaron a aparecer páginas paralelas tipo ninja serena, ninja no sé cuánto, ninja del norte, ninja del sur. Y para nosotros era buenísimo porque era un proceso, es más como un ecosistema, ¿no? Tampoco somos el único medio de este tipo en Brasil. Ahí es una experiencia que está como representada por varias experiencias, que trabajamos en colaboración también, que estamos todo el tiempo intercambiando informaciones, posteando las publicaciones. Y eso hace que hoy por hoy todo el campo medio activista le dispute a la Red Globo, le dispute a Bella, o le dispute a los grandes medios empresariales que tienen millones y millones. Son seis familias que controlan toda la comunicación en Brasil y que allá es una parafernalia. O sea, tienen millones y millones invertidos en eso. Y nosotros con un movimiento social desde abajo, con celulares, con la tela, con la pantalla quebrada y con un plan prepago, le disputamos alcance a esos monstruos de la comunicación. Entonces eso genera un proceso social muy interesante, como para ver las posibilidades que tenemos. Bueno, y atado a esto, por último quería preguntarte, Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro, que claramente es un eje, un foco para la comunicación, digo, desde todos los sectores. No es un recién llegado, pero ya tiene un año, ya mostró su cara. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para lo que queda de esta etapa? Nosotros estamos siguiendo, digamos, en la resistencia y redoblando la resistencia. Es un momento en el cual no solo, digamos, el campo de lucha está como, en muchos lugares se está reformulando, se están cambiando las estrategias, se están teniendo cómo es este nuevo ciclo, también para no exponerse, principalmente porque hay sectores de la sociedad que están muy perseguidos. O sea, el sector campesino, el sector indígena, hay violencia literal y hay, como usted decía, hay un fascismo social como muy presente que hace que el facendero, el dueño de un campo que está al lado de una población indígena, de repente agarra las armas, convence al comisario al lado que va, entran y matan al cacique. O sea, y eso está pasando todo el tiempo en Brasil. Y se queda con una porción de tierra. Sí, para recuperar la tierra, porque le está molestando que estén ahí, o sea, como está... Entonces, como bueno, hay muchas estrategias de denuncia, lo que está pasando con el Amazonas, lo que está pasando ahora con una mancha de petróleo gigante que hay en todo el nordeste, en el mar. Entonces, por un lado, hay como un lugar de... Aumentar este lugar de comunicación y denuncia de lo que está sucediendo y que la gente tenga conciencia. Cada vez más gente se está involucrando. Estamos dialogando cada vez con más sectores de la sociedad. Así como dialogamos con el movimiento sin techo, sin tierra indígena, dialogamos con los actores que están en la misma Globo, por ejemplo, haciendo la novela de la tarde, que tiene una audiencia gigante. Igual la novela de las 8 de la noche. Conseguimos que muchas veces los actores vayan a los lugares donde están pasando a las ocupaciones de los sin techo, vayan a involucrarse. Y ellos movilizan mucha gente, ¿no? Que dialogan con millones de personas también a través de sus redes sociales. Entonces, hay como un campo que está como muy activo de activismo. Y al mismo tiempo, el gobierno de Bolsonaro tiene sus propias contradicciones en su composición interna, ¿no? Como en su propio partido, en las crisis que tienen internas, en las propias... O sea, es como estar en todo el tiempo. Y Bolsonaro es una figura que ya ha perdido mucha de su popularidad. No se puede negar que sigue teniendo una base popular, digamos, de apoyo popular muy fuerte. Pero sí está muy inestable en todo su armado. Lo que pasa es que económicamente han logrado consolidar algunos avances que el establishment y los grandes poderes económicos querían, que es la reforma impositiva, la reforma de las jubilaciones, la reforma laboral. Entonces, están avanzando con eso en el Congreso, con algunos traspiés, pero están haciéndolo. Entonces, bueno, es toda la disputa entre cómo es la disputa de fuerzas y estar todo el tiempo como trayendo más personas a un campo de conciencia de qué es lo que significa tener un gobierno fascista con todos los ataques, que no es solo a las personas, es también al medio ambiente, es también como al país, digamos, y toda la entrega que se está haciendo, ¿no? Como al exterior. Bueno, gracias por estos minutos, gracias por esta visita. Seguimos mirando a Medianinja. Y te esperamos la próxima que estés por Argentina. Dale, muchas gracias por la invitación y seguimos juntos.